Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿considera que usted y su gobierno han puesto en marcha medidas suficientes para garantizar la protección social de los castellanos y los leoneses y para la reactivación económica de nuestra comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señor Tudanca, estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes. Probablemente habría que remontarse un siglo y, remontado ese siglo, habría que remontarse muchos más siglos para encontrar una situación de estas características. Por tanto, ningún gobierno por sí solo puede adoptar medidas suficientes. Tenemos que ser entre todos, con el esfuerzo de todos, de todas las administraciones públicas. Sí puedo decir que la Junta de Castilla y León ha adoptado medidas, por un lado, diligentes, por otro lado, sensatas y prudentes y, por otro lado, también desde el diálogo y con transparencia. Sabemos que tendremos que tomar más medidas en el futuro, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito social, desde el ámbito del empleo y de la economía. Yo hace unos días aquí compartí con la Cámara la necesidad de llegar a un gran pacto. Le invito a usted cuanto antes a poder sentarnos. Si quiere, mañana mismo estoy a su disposición una vez que nuestros gabinetes se pongan de acuerdo. Vamos a sentarnos cuanto antes porque es en beneficio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, señor Mañueco. Por supuesto, como he reiterado desde el inicio de esta crisis, el Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a hablar y a acordar en interés de la comunidad autónoma, pero también en interés de la política y de la defensa de las instituciones. Es la mejor labor, el mejor servicio que podemos prestar a nuestra tierra, proteger y hacer útiles la política. Y hay que hacerlo cuanto antes. Estoy de acuerdo mañana mismo en que nos sentemos para empezar a trabajar en poner en marcha medidas en beneficio de esta tierra. Pero es que han pasado dos meses desde el estado de alarma, desde que empezó la lucha contra esta pandemia y no podemos esperar más. Han pasado dos meses en los que usted ha contado con toda mi lealtad, con la colaboración, con el apoyo. Ha tenido nuestras propuestas y nuestra ayuda también para trabajar en que el Gobierno de España ayudara, contribuyera de forma decisiva a luchar contra esta pandemia y a luchar por la reactivación económica. Efectivamente, ningún Gobierno puede hacerlo solo. Hasta ahora. El único que lo está haciendo es el Gobierno de España, señor Mañueco. Comparto y alabo la prudencia que ustedes están teniendo en la planificación de la desescalada. Es verdad. Lo he reconocido públicamente. Bueno, tampoco es para presumir que hayamos sido más prudentes que la señora Díez Ayuso o que el señor Casado. Eso era fácil. Pero la situación sanitaria no es buena. Quiero aprovechar, que es la primera oportunidad que tengo para ver personalmente a la consejera de Sanidad, para reconocer su trabajo, sus desvelos y el de todo su equipo, el de toda la consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Pero también diré que la situación sanitaria no es la que nos gustaría a todos. En cuanto al número de fallecimientos, de contagios, la situación epidemiológica nos sitúa, como una de las comunidades autónomas, en la peor situación de todo nuestro país. Y cuanto más tiempo pasa, más gente lo pasa mal. Hoy me gustaría que, en vez de adoptar medidas para paliar, que usted, en vez de estar más ocupado en la propaganda, adoptáramos medidas para paliar la situación de todas las familias de nuestra comunidad que están en dificultades. Porque a veces me da la sensación de que usted está más ocupado en la propaganda que en la gestión. Usted presumía una y otra vez de ser los primeros en dar una respuesta a esta pandemia y vamos a ser los últimos casi en salir. Usted presumía de ser los más diligentes comprando material de protección para nuestros sanitarios, para nuestra población. Y hoy sabemos que también a ustedes, que también en nuestra comunidad autónoma, ha habido problemas y compra de material defectuoso. Hoy denunciaba el sindicato SATSE, precisamente, que se sigue facilitando este material defectuoso sin hacerle las pruebas previas. Usted presumía de que Soria tenía una de las sanidades mejores del mundo. Y resulta que tanto en Soria, pero también en Segovia, se demostraban, se ponían de manifiesto todas y cada una de las carencias de años de recortes en la sanidad. Así que más prudencia en sus palabras y más decisión en su gobierno, señor Mañuco, se lo vuelve a decir. Y hoy sigue sin haber llegado ni una sola ayuda de la Junta a los castellanos y a los leoneses. Mientras se paga por parte del Gobierno de España una nómina de 190 millones de euros a más de 125.000 trabajadores en ERTE. Mientras se paga una nómina de 71 millones de euros a más de 60.000 autónomos. Mientras se han llegado 19 millones de euros en ayudas sociales en el Fondo de Emergencia. 14.000 millones de euros en liquidez a las comunidades autónomas. 16.000 millones de euros en el Fondo no reembolsable. 3.000 millones de euros en los fondos del FEDER. Y usted dice que le suena bien la música, pero que a ver la letra. Bueno, pues es que aquí aún estábamos esperando su música, su letra y a veces incluso a saber si hay orquesta, señor Mañuco. Eso es lo que honestamente nos preocupa. Y lo han dicho los sindicatos, lo han dicho los hosteleros, los sanitarios, los profesionales de la educación, el sector de la cultura. La gente espera más, necesita más del Gobierno de Castilla y León y no podemos fallarle. Por eso, como no podemos fallar a la gente, como debemos estar a la altura y ser capaces también de llegar a acuerdos en beneficios de Castilla y León, comparto con usted que necesitamos empezar a impulsar estos acuerdos cuanto antes. Porque si no, vamos a llegar tarde y no van a perdonárselo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. La prioridad de la Junta de Castilla y León ha sido siempre proteger a las personas, la salud y la vida, el acompañamiento, también el abastecimiento de las personas y, por supuesto, la protección del empleo. Esa ha sido nuestra prioridad. Y creo que hemos gestionado la situación de la mejor manera posible. Y también hemos tenido un liderazgo político, sin duda, que si hablamos en el ámbito sanitario, podemos decir, por un lado, había ya más personal y más presupuesto que en época de la crisis, pero se han hecho más de 3.000 contrataciones para toda Castilla y León. Esa es una realidad. Hemos tomado el liderazgo político, contratando jubilados, estudiantes, residentes de último año. Pero también hemos sido, una vez que claudicó el Gobierno de España, la primera comunidad autónoma, junto con Navarra y Valencia, en traer material. Hemos sido la que más vuelos hemos traído. Hemos sido también las que, proporcionalmente, hemos traído más material para proteger a los profesionales de la sanidad y de los servicios sociales. Y hablando de los servicios sociales, ha sido una de nuestras principales preocupaciones. Atender a los mayores y a las personas con capacidad diferente. Decir que hemos contratado más, cerca de 700 personas, en los servicios sociales públicos. Hemos monitorizado 1.200 residencias. Sabemos, en estos momentos, que el 70% de las residencias de nuestra comunidad autónoma no han tenido ni un solo caso positivo. Y ahora, actualmente, el 85% de las residencias está libre de COVID o tiene casos puntuales. Podríamos seguir hablando así, pero queremos afrontar el futuro creando un grupo de trabajo. Hablamos en el ámbito económico. La primera comunidad autónoma en adoptar un acuerdo del diálogo social. Aprobamos un decreto ley, aquí por unanimidad de todos los grupos, cuyas medidas ya se están viendo realizadas. Somos conscientes que hay medidas y que hay sectores que necesitan de nuestro esfuerzo, de nuestro apoyo todavía mucho más. Podemos hablar del sector de la hostelería o del sector del comercio. Pero decir que no tenemos iniciativa política, que somos simplemente meros gestores, gracias a las iniciativas de la comunidad autónoma de Castilla y León, el Gobierno de España crea un fondo no reembolsable, extraordinario y adicional. Gracias a una iniciativa de la comunidad autónoma de Castilla y León, las comunidades autónomas y el Gobierno de España vamos a trabajar para crear instrumentos eficaces para todos. Reconocido por el propio presidente de Gobierno, cosa que ha agradecido puntualmente. Si hubiéramos querido quedarnos cruzados de brazo, no hubiéramos hecho nada en la desescalada. El presidente del Comité de Expertos de la desescalada, el vicepresidente de la Junta, está trabajando de manera eficaz, puntual, rigurosa, zona básica a zona básica, para hacer una apuesta clara. Por cierto, colaborando con el Gobierno de España, valoro la prudencia de las declaraciones de la inmensa mayoría de grupos políticos de esta Cámara. Hemos apoyado a los ayuntamientos y a las diputaciones. Tan solo otra comunidad autónoma ha colaborado con los ayuntamientos y en las diputaciones para luchar contra el COVID. Eso no quiere decir que en el futuro tengamos que hacer también un esfuerzo mayor. Para concluir, vamos a sentarnos, señor Tudanca, vamos a trabajar juntos. Entre todos lo haremos mejor. Las personas de Castilla y León lo merecen. Muchas gracias.